Bueno, pues, buenos días, compañeras y compañeros. En primer lugar, quiero agradecer a la organización local por haber organizado esta universidad en un momento tan especial para Sirisa y para el pueblo griego. ¡Buenos días, compañeros y compañeros! Primero, quiero agradecer a la organización que nos invitó a hablar y a hablar sobre cómo es una importante día para nosotros y para la izquierda europea. Y quiero agradecerlo no solamente en nombre propio, sino en nombre de la Comisión Ejecutiva del Partido de la Izquierda Europea y del Presidente del Partido, Pierre López. ¡Buenos días, compañeros! Creo que es un ejemplo muy importante para los pueblos de Europa que demostremos que los partidos, aunque tengamos diferencias políticas, podemos trabajar juntos y hacer políticas comunes. Creo que somos un buen ejemplo de cómo, sin sectarismos, la izquierda europea puede trabajar juntas. Creo que somos un parámetro para la Europa que demostra que, sin sectarismos, la izquierda europea puede trabajar juntas en un nivel europeo. Dentro de las actividades del Partido de la Izquierda Europea para este año, una de las fundamentales es esta universidad de verano. ¿No quiero hablar del contenido de la universidad de verano, que lo va a hacer mucho mejor que yo, mi compañero Jaris Golemis? Pero sí quiero decir que este es un centro donde jóvenes, mujeres, compañeros en general de docenas de países europeos demuestran cómo la izquierda trabaja juntas, cómo discute y cómo podemos trabajar en conjunto y dar alternativas. La izquierda está aumentando en toda Europa a nivel institucional, en Grecia, en Francia, en España. Pero para acabar con la crisis, la izquierda debe conseguir unirse con los movimientos sociales, con los sindicatos, para poder llegar a gobernar. La izquierda tiene que gobernar. Este trabajo que estamos haciendo entre todos y todas se va a demostrar pronto porque no puede ser que en España, en Grecia, haya un 52% de jóvenes en paro. Que los inmigrantes estén encima de la mesa y el racismo aumentando. El pueblo acabará más pronto que tarde, consiguiendo parar esto y conseguiremos que haya una izquierda en el poder que sea capaz de lo fundamental. Que es, además de hacer la revolución, sobre todo cambiar ahora las condiciones de la gente. Y termino diciendo que el partido de la izquierda europea va a lanzar a partir del mes de septiembre una gran iniciativa ciudadana para, sobre todo, denunciar a la banca pública y ver cómo es posible hacer otra distribución del dinero en Europa. No la de la Troika, no los memorándums, no lo que están haciendo ahora con nosotros. Esa iniciativa es muy importante y la presentaremos en Atenas allá por la fiesta de Sinaespismos. Y a partir de septiembre vamos a hablar sobre la adicción que proponen las trápezas, la troika, las neofilélectreras políticas y lo que vamos a decir en Atenas. Muchas gracias de una comunista española a tantos compañeros y compañeras con los que trabajar juntos es un auténtico honor. Gracias. Atenas. Atenas. Gracias. El Haristópolis.